Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 26 de mayo de 2024. Tema, alma y cuerpo. Texto de oro, romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Lectura alternada, Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Lección Sermón Leeré de la Biblia Salmos Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Génesis Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Dom. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, Vuelvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía conocer, con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declarame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Lamentaciones Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Isaías A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Primera de Tesalonicenses Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy Dios y el alma son uno, y ese uno jamás está encerrado en una mente limitada o en un cuerpo limitado. El espíritu es eterno, divino. Nada sino el espíritu, el alma, puede producir vida, porque el espíritu es más que todo lo demás. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. El pensamiento humano ha adulterado el significado de la palabra alma mediante la hipótesis de que el alma es una inteligencia, tanto mala como buena, que reside en la materia. El uso apropiado de la palabra alma siempre puede obtenerse sustituyéndola por la palabra Dios, donde se requiera el significado de Ífico. En otros casos emplece la palabra sentido y se tendrá el significado científico. Como se usa en la ciencia cristiana, alma es propiamente sinónimo de espíritu o Dios, pero fuera de la ciencia, alma es idéntica a sentido, a sensación material. Bien comprendido, en lugar de poseer un cuerpo material y sensible, el hombre tiene un cuerpo insensible y Dios, el alma del hombre y de toda la existencia, siendo perpetuo en su propia individualidad, armonía e inmortalidad, imparte y perpetúa esas cualidades en el hombre por medio de la mente, no de la materia. La única excusa para abrigar opiniones humanas y rechazar la ciencia del ser es nuestra mortal ignorancia en cuanto al espíritu, ignorancia que cede sólo a la comprensión de la ciencia divina, la comprensión por la cual entramos en el reino de la verdad en la tierra y aprendemos que el espíritu es infinito y supremo. El espíritu y la materia no se mezclan más de lo que se mezclan la luz y las tinieblas. Los patriarcas inspirados por el alma oían la voz de la verdad y hablaban con Dios tan conscientemente como un hombre habla con otro hombre. Jacob estaba solo, luchando con el error, contendiendo con un sentido mortal de que la vida, la sustancia y la inteligencia existen en la materia con sus falsos placeres y dolores. Cuando un ángel, un mensaje de la verdad y el amor, se le apareció y castigó el tendón o fuerza de su error hasta que vio su irrealidad. Y la verdad, siendo de tal modo comprendida, le confirió fuerza espiritual en ese peniel de la ciencia divina. Entonces el mensajero espiritual le dijo, déjame porque raya el alba, es decir, la luz de la verdad y el amor alborea sobre ti. Pero el patriarca, percibiendo su error y que necesitaba ayuda, no se desprendió de esa luz gloriosa hasta que su naturaleza fue transformada. Al preguntársele, ¿cuál es tu nombre? Jacob contestó enseguida. Y entonces su nombre fue cambiado por el de Israel, pues como un príncipe, había prevalecido y tenido poder con Dios y con los hombres. Entonces pidió Jacob a su libertador, declárame ahora tu nombre. Pero ese apelativo no le fue revelado, pues el mensajero no era un ser corpóreo, sino una anónima e incorpórea comunicación del amor divino al hombre, la cual, para usar la palabra del salmista, confortó su alma, le dio el sentido espiritual del ser y reprendió su sentido material. Así apareció el resultado de la lucha de Jacob. Él había vencido al error material por su comprensión del espíritu y del poder espiritual. Eso le transformó. Ya no fue llamado Jacob, sino Israel, un príncipe de Dios o un soldado de Dios que había peleado una buena batalla. estaba destinado a ser el padre de aquellos que con esfuerzos sinceros siguieran su demostración del poder del espíritu sobre los sentidos materiales. Y los hijos de la tierra que siguieran su ejemplo iban a ser llamados hijos de Israel hasta que el Mesías les diese un nombre nuevo. La comprensión de que el ego es mente y que hay una sola mente o inteligencia comienza de inmediato a destruir los errores del sentido mortal y a proporcionar la verdad del sentido inmortal. Esa comprensión armoniza al cuerpo, hace de los nervios, los huesos, el cerebro, etc., ciervos en lugar de amos. Si el hombre está gobernado por la ley de la mente divina, su cuerpo está en sumisión a la vida, la verdad y el amor eternos. La gran equivocación de los mortales es suponer que el hombre, la imagen y semejanza de Dios, sea a la vez materia y espíritu, a la vez bueno y malo. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Solo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad dentro de los límites del sentido personal. Los sentidos no proporcionan goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal, pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. La naturaleza superior del hombre no está gobernada por la inferior. Si lo estuviera, el orden de la sabiduría estaría invertido. Nuestros equivocados puntos de vista acerca de la vida ocultan la armonía eterna y producen los males de que nos quejamos. El hecho de que los mortales creen en leyes materiales y rechazan la ciencia de la mente no hace que la materialidad sea lo primero y la ley superior del alma lo postrero. Al contemplar la salida del sol, comprobamos que creer que la tierra está en movimiento y el sol inmóvil contradice la evidencia ante los sentidos. Así como la astronomía invierte la percepción humana del movimiento del sistema solar, así la ciencia cristiana invierte la aparente relación entre el alma y el cuerpo y subordina el cuerpo a la mente. Lo mismo pasa con el hombre que no es sino el servidor humilde de la mente que da reposo, aunque al sentido finito parezca no ser así. Pero jamás comprenderemos eso mientras admitamos que el alma está en el cuerpo o la mente en la materia y que el hombre está incluido en la no inteligencia. El alma o espíritu es Dios, inmutable y eterna, y el hombre coexiste con el alma, Dios, y la refleja, porque el hombre es imagen de Dios. A medida que el pensamiento humano cambie de un estado a otro, de dolor consciente a la consciente ausencia de dolor, del pesar a la alegría, del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión, la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma y no por el sentido material. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Edd. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros. Ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. no puede No puede ni 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 Gracias.